Entre otras cosas también el gobierno de Panamá conjuntamente con autoridades colombianas están evaluando cerrar el Darién porque de verdad que la gran tragedia y lo que está pasando en el Darién a estas alturas están tomando conciencia y quieren cerrar el Darién. Están en visita ahorita y están tratando de tomar unas medidas porque de verdad que ha sido muy muy brutal esto que hasta pasó en el Darién no solamente con Venezuela no con mucha gente que huye a los Estados Unidos por allí y pasa cualquier vicisitudes con el tema de las violaciones, de los robos, los atracos, las desapariciones, los fallecidos, gente que ha quedado en el camino, otros que lo han abandonado. Las bandas delictivas, allí haciendo desastre, las mafias, cobrando las vacunas para poder transitar por allí por el Darién y esto ha sido de verdad bastante bastante lamentable. Gracias a Dios ojalá que las autoridades tomen conciencia con respecto a eso. Porque si ciertamente el Darién era una opción para muchos migrantes huir e irse a los Estados Unidos, sobre todo desde Colombia, Panamá, Venezuela, no es menos cierto el gran peligro que se corre al atravesar ese sitio. Que algunos dicen, no es fácil, es una mantequilla. Y otros han dicho, no, no es fácil. Tan no es fácil así que muchos se han quedado en el camino y han fallecido. Y se han habido atrocidades. Que el régimen de Maduro niega y Diosdado Cabello se burla. No, que hacen novelas. Que la gente, es mentira que todo un estudio de televisión de Hollywood pone en cámara y la gente hace show ahí. Así son ellos de inhumanos. Gente que critica del régimen, que se burla. Como el señor Esteban Trapielo, que se burla de los inmigrantes que mueren y fallecen en el Darién. Como lo ha hecho Kiko Bautista, como lo ha hecho Jorge Rodríguez, Mario Silva, Carvajalino. Muchos de ellos, pues, burlándose del sufrimiento de los venezolanos y de los inmigrantes que cruzan el Darién. Bueno, así que estén atentos porque en las próximas horas habrá información sobre qué va a pasar con el Darién. De que van a prohibir el paso, van a cerrar, etcétera, etcétera, etcétera. Por un lado, dice que cierran el Darién o que lo van a cerrar, pero por el otro lado, lo dejan abierto clandestinamente para seguir cobrando y haciendo su negocio con el tráfico de personas por allí. Cobrando vacunas, en trochas, etcétera. Eso pasa. Eso va a ser como que darle más valor al hecho de cruzar por el Darién porque ahora van a poner la cosa más cara. Ojalá que se cierre de verdad. Ojalá. Ojalá. Por las atrocidades que allí se ven. Bueno, por otro lado, también vimos el cobarde pronunciamiento militar del régimen de Nicolás Maduro.